No, 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 no Y si yo no le hago, traigo a nadie ¿Quién eres tú para decir que quiero morir? ¿Quién eres tú? Mane lo que pienso, nate y nate Que es mi vida y soy así Mane lo que pienso, nate y nate Que es mi vida y soy así Que me vale, vale, vale Que es mi vida y soy así Que me vale, 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 vale Que me vale, vale Sigo albeite cuando me voy Te pongo albeite cuando este día que iba yo No puedo esquivizar a vos, yo no sé lo primero Quiero un pego por afuera, pero me iré yo por adéstor Eres una belleza, tú solo es ¡Venga, Paraguay! 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 Gracias por ver el video.